Los reclamos por las afiliaciones fraudulentas se multiplican en todo el país. Ya suman 5.000 los ciudadanos que han denunciado mal uso de sus nombres y sus firmas. Y los funcionarios dispuestos para atenderlos no se dan abasto para deshacer el lío. Lenin Artieda recogió las quejas. Como son tiempos de Olimpiadas, no es raro que se rompan récords. Y el director del Consejo Electoral del Guayas literalmente cuenta. El día lunes fueron 411, el día martes fueron 860 aproximadamente y el día miércoles 3.240. Lo que pasa es que cada día llega más gente. John Torres vino desde Pascuales para anular la adherencia que aquí consta. Fue el CYBER a averiguar y me enteré que estaba afiliado a un movimiento político. ¿A qué movimiento? El movimiento de Alianza País. A los denunciantes les molesta hacer este trámite. Hay cosas que dejan de lado. O Alberto Rivera dice que le quita tiempo a Dios. Por ejemplo, en este momento, como está esta gente aquí, yo estaría predicándole la palabra a Dios. Para que se prepare. Por momentos, largas filas se formaron en la dependencia. Y no sería descabellado pensar que durante esta jornada se podría, una vez más, superar el número de denunciantes en la delegación provincial del Consejo Electoral aquí en Guayas. Situación, la de las denuncias que no se da solamente en esta provincia, sino en todo, en todo el país. En la Fiscalía de Tunguragua, cada día hay más denunciantes. Lo confirma Iván Garzón, encargado de la dependencia. Un total de 199 denuncias. Los usuarios también se quejan. Tienen miedo. Si es para esto, pueden hacer alterar en otros documentos y entonces por eso vengo a protestar. Los casos se replican en Manaví, donde decenas de denunciantes se acercan para pedir que los borren de los partidos, como Mercedes Lohor. Aparezco como afiliada al movimiento político Concentración de Fuerzas Populares. En Esmeraldas, la situación es invariable. Y es que no hay provincia en el país donde no se presenten irregularidades. En Pichincha, por ejemplo, la ministra Dori Solís también denuncia. Me encuentro supuestamente afiliada al grupo político Suma. La indagación previa está abierta. Las investigaciones recién empiezan mientras las denuncias no paran de llegar. Ya son más de 5.000.